Cabe súper, súper justo, ¿eh? Bueno, Anit, acabamos de llegar a Cosamed, cuando llegas al puerto, hemos cogido la opción más barata, que era ida y vuelta por cien vas, porque hay varios puertos, y preguntad, porque unos cobraban 200 solo ida, y al final, como digo, vamos volvemos por cien, o sea, que preguntad porque eso es lo que puede valer. Y cuando hemos llegado al puerto, nos han cobrado 20 vasos a cada uno, una chica bastante borde, dice que por manutención del puerto, estás obligado a pagarlo, nosotros nos quedamos un poco a cuadros, porque nunca pagas manutención de un puerto, y bueno, no nos dejaban pasar si nos lo pagábamos, 20 vasos a persona. Luego, bueno, hemos llegado, y si pasáis, hay como una línea imaginaria, vamos a decirla así, que entras al Parque Nacional de Cosamed, si queréis dormir, o pasar andando, a partir de esa línea imaginaria, tenéis que pagar 200 vasos por adulto, porque entras al Parque Nacional, todos los Parques Nacionales de Italia ya se pagan, lo que pasa es que aquí es un poco, que parece como un poco de broma, porque estamos justo en una habitación, antes de esa línea imaginaria, van a tener que pagar los 200 vasos, así van las cosas. La habitación, bueno, hemos venido tarde, van a buscar a nuestra amiga, una habitación con aire acondicionado, enorme, ahora vais a ver, lo que estáis viendo es el sofá de la habitación, 400 vas la noche, muy caras, pero bueno, solo dos noches, tenemos que estar con ella, y no pasa nada, una vez. Mira que pedazo de habitación, esto es la nevera, el armario, dos camas, el sofá que estabais viendo, el aire acondicionado, y el lago no lo he visto aún. Solo estuvimos dos días en Cosamed, pero no nos gustó nada, lo que es el pueblo principal y su playa. Esta es la playa en fin de semana, toda llena de turistas, si te quieres dar un baño no paran de llegar barcos para hacer tour, tienes que estar mirando al horizonte para irte apartando según llegan, porque es increíble la de barcos que llegan. Y fuimos a la otra parte de la isla a ver si era más tranquila, y esto que estáis viendo es como estaba en ese momento, bastante tranquilo, pocos barcos, sí que es verdad que hay poco alojamiento, no hay restaurantes, necesitas una moto supongo yo para moverte por la isla, no tengo los precios de alquileres ni nada de esto, no recomendaría esta isla, antes iría a otras. ¡Gracias! 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 Buen día, 31 de octubre en Halloween, esta noche llegan mis padres desde Barcelona a Bangkok, vamos a recogerlos al aeropuerto a las 8 y media o así que llega de la noche, y nos estamos muy contentos, porque siempre te agradece que alguien venga a visitarte, y sabéis que pasamos muchísimo tiempo, sobre todo en Bangkok y en Tailandia, entre otros sitios, y hace ilusión que alguien venga a verte, parece como a tu sitio, ¿no?, a tu segunda casa, y enseñarles pues dónde comemos, dónde vamos, hace ilusión. Y nada, ese es el planning del próximo mes, estar con ellos. Nosotros, sobre el tema de visados, el visado como turista cuando llegas en aviones de un mes, y nosotros cuando venimos de China teníamos un mes, entonces teníamos la opción o de salir y entrar del país, o de renovarlo. Entonces, bueno, os cuento un poquito así por encima, si pasábamos por tierra a Tailandia, solo podéis hacerlo, hablo desde el punto de vista como españoles, dos veces al año. Nosotros ya pasamos desde Laos, si os acordáis, cruzamos desde Laos a Tailandia por tierra, nos quedaba una vez más de cruzar, y en avión son tantas veces como quieras. Así que hemos leído que al año, si vienes en avión más de seis veces, pueden que te haga alguna pregunta. Pero bueno, más de seis veces quisiera decir que prácticamente vienes aquí. Entonces no es normal, creo que alguien pase tantas veces, y creo que son un poco casos muy aislados, ¿no? Entonces en avión digamos que es bastante ilimitado. Pero nosotros queríamos venir por tierra, porque no sabíamos dónde ir ahora, porque eran solo dos semanas o diez días hasta que el país llegara, así que decidimos renovar el visado. Renovar el visado nos costó 1.900 watts, y lo renovas a partir del día en que se te acaba el visado del que has entrado. Ahora os enseño el pasaporte. Entonces lo hemos renovado porque esta segunda entrada que nos quedaba por tierra, la queríamos hacer con mis padres. Entonces era o renovarlo, coger otro vuelo a algún sitio para entrar en avión. Como no queríamos hacer ese gasto, lo hemos renovado. Es bastante caro, pero bueno, ese ha sido el motivo. Y nada, ya prácticamente llevamos desde que hemos salido de China, simplemente esperando a que ellos lleguen, porque si no hubiéramos vuelto para. ¡Solo van con una cochila! ¿Dos? ¿Van con una? ¿Solo van con una cochila? ¡Qué raro! ¡Hombre! ¡Hombre, hemos perdido la malucha! ¡Hombre, guapísima! ¡Hombre, guapísima! Yo les he visto y ya está. ¡Oh! ¡Cariño! Bueno, ya lo tenemos todo gestionado, hemos hablado con el video para que no se pierdan. Perdió la maleta. ¿Qué ha pasado, Dolores? Cuéntalo. ¡Ahora! ¡Vamos! Que le han perdido la maleta. Y ahora vamos a ir a Aeroflot, que esto es la compañía que han volado, que nos den dinerito. Y cuando prenden la maleta, lo reclamáis, dicen que ahora lo que puedes hacer economía. O sea, ropa, ¿verdad? con eso nos pagaremos en taxi y 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 la entrada vale 500 bahts que como hemos dicho la recomendamos pagar para lo que vais a ver porque es muy bonito y eh digamos que 100 bahts de los que pagáis es para entrar a otro templo que hoy no vamos a ir seguramente como ah bueno no sé qué va a cerrar el templo pero que que los 500 bahts no son sólo para este complejo que guardéis la otra mitad de entrada y y y veis lo otro picante no me parece a mí que son picantes muy bien anda que habéis pedido pollo y frankfurt pollo y frankfurt no no esto no es pollo ah entonces que has pedido oye gampones no gampones no es una masa que va a parecer gampas creo eh no sé bueno probar tira tira mira el Buda Tumbo tres tres dos como eous entra entra no se puede fotografiar ah no sí se puede por trozos dios tu ángase no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué un video! ¡Vamos! ¡Estoy atrás! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Y... ¡Hola!